creed en sus profetas jueves 27 de octubre 2022 segunda de samuel 20 la sublevación de seba ocurrió que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba seba hijo de vikri de benjamín este tocó la corneta y dijo nosotros no tenemos parte en david ni heredad en el hijo de isaí cada uno a su morada o israel así todos los hombres de israel abandonaron a david y siguieron a seba hijo de vikri pero los hombres de judá siguieron fielmente a su rey desde el jordán hasta jerusalén david recluye a sus concubinas cuando david llegó a su palacio en jerusalén tomó a las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar el palacio y las recluyó en una casa él las sustentó pero nunca más se unió a ellas sino que quedaron recluidas viviendo como viudas hasta el día de su muerte joab asesina a amasa después el rey dijo a amasa convócame a los hombres de judá para dentro de tres días y tú preséntate también aquí amasa fue a convocar a judá pero se retrasó más del tiempo que le había sido señalado entonces dijo david a bisay seba hijo de vikri nos hará ahora más daño que absalón toma tú a los servidores de tu señor y persíguelo no sea que halle para sí ciudades fortificadas y se nos pierda de vista en pos de abisay salieron los hombres de joab los quereteos los peleteos y todos los valientes salieron de jerusalén para perseguir a seba hijo de vikri y cuando estaban cerca de la gran piedra que está en gabaón amasa vino ante ellos joab estaba vestido con su uniforme militar y encima llevaba un cinturón y una espada sujeta en su vaina la cual se le cayó cuando él avanzó joab dijo a amasa te va bien hermano mío y tomó con la mano derecha la barba de amasa para besarlo como amasa no se cuidó de la espada que joab tenía en la mano éste lo hirió con ella en el vientre y derramó sus entrañas por tierra cayó muerto sin necesidad de un segundo golpe después joab y su hermano abisay continuaron persiguiendo a seba hijo de vikri luego uno de los hombres de joab se puso de pie junto a amasa y dijo cualquiera que esté a favor de joab y a favor de david que siga a joab mientras tanto amasa ya hacía revolcándose en su sangre en medio del camino y todo el pueblo que pasaba se detenía junto a él al verlo y viendo aquel hombre que todo el pueblo se detenía apartó a amasa del camino al campo y echó sobre él una manta luego que fue apartado del camino siguieron adelante todos los hombres tras joab para perseguir a seba hijo de vikri el trágico final de seba seba había pasado por todas las tribus de israel hasta abel bet maaca y todos los de barín se congregaron y los siguieron también entonces llegaron y los sitiaron a abel bet maaca y construyeron un terraplén contra la ciudad el cual se apoyaba sobre la muralla exterior y toda la gente que estaba con joab golpeaba el muro para derribarlo entonces una mujer sabia dio voces desde la ciudad escuchen escuchen por favor díganle a joab acércate acá para que yo hable contigo cuando él se acercó a ella la mujer preguntó eres tú joab él respondió sí yo soy ella le dijo escucha las palabras de tu sierva él respondió yo escucho entonces ella volvió a hablar y dijo antiguamente se solía decir el que consulte que consulte en abel y así se concluía todo asunto yo soy una de las pacíficas y fieles de israel y tú procurarás arrasar una ciudad que es madre en israel porque devorarás la heredad del señor joab respondió diciendo lejos lejos esté de mí que yo devore o destruya no es así el asunto sino que un hombre de la región montañosa de efraín que se llama seba hijo de vicri ha levantado su mano contra el rey contra david entreguenme solo a él y me iré de la ciudad la mujer dijo a joab he aquí que su cabeza te será arrojada de detrás del muro la mujer fue a todo el pueblo con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza a seba hijo de vicri y se la arrojaron a joab este tocó la corneta y se retiraron de la ciudad cada uno a su morada y joab regresó al rey en jerusalén otros oficiales de david joab estaba al mando de todo el ejército de israel benaías hijo de joyada estaba al mando de los quereteos y de los peleteos adoniram estaba a cargo del tributo laboral josafat hijo de ajilud era el cronista seba era el escriba sadoc y abiatar eran los sacerdotes también ira el jaireo era sacerdote de david eventos de los últimos días capítulo 2 señales del pronto regreso de cristo terremotos e inundaciones el enemigo ha trabajado y todavía sigue trabajando ha descendido con gran poder y el espíritu de dios está retirando de la tierra dios ha retirado su mano sólo tenemos que mirar a johnstown en pennsylvania él no impidió que el diablo destruyese completamente la ciudad y esos mismos hechos aumentarán hasta la conclusión de la historia de esta tierra la corteza terrestre se rasgará a causa de las erupciones de los elementos ocultos en sus entrañas estos elementos una vez desatados barrerán los tesoros de aquellos que por años han estado aumentando sus riquezas al obtener de sus empleados grandes posesiones a precios de hambre y también el mundo religioso será terriblemente sacudido porque el fin de todas las cosas está cercano ya ha llegado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando tierra firme y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies ocurrirán terremotos cuando menos se los espere en incendios inundaciones terremotos en la furia de las grandes profundidades en calamidades por mar y tierra se da la advertencia de que el espíritu de dios no contenderá para siempre con el hombre antes de que el hijo del hombre aparezca en las nubes del cielo todo estará convulsionando en la naturaleza rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades masas de rocas derretidas arrojadas dentro del agua por el sol levantamiento de cosas ocultas dentro de la tierra harán que hierva el agua y despida rocas y tierra habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas crimen hambres pestilencia satanás está obrando en la atmósfera la está envenenando y nosotros dependemos de dios para la protección de nuestras vidas de nuestra vida actual y eterna y por encontrarnos en la posición en que estamos necesitamos estar bien despiertos plenamente consagrados completamente convertidos y cabalmente dedicados a dios pero al parecer permanecemos inactivos como si estuviésemos paralizados dios del cielo despiértanos dios nos ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire una de las fuentes de vida y alimento con elementos mortíferos no sólo ha sido afectada la vida vegetal sino que el hombre mismo sufre de pestilencia estas cosas son el resultado de gotas de las copas de la ira de dios que caen sobre la tierra y son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el futuro cercano aumentarán las hambrunas las pestilencias barrerán a miles a nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de dios se me ha mostrado que el espíritu del señor se está retirando de la tierra pronto se les negará el poder protector de dios a todos los que continúan despreciando sus mandamientos diariamente nos llegan informes de transacciones fraudulentas asesinatos y crímenes de toda clase la iniquidad se está convirtiendo en un asunto tan común que ya no sacude los sentidos como en un tiempo lo hacía